Hola, hola. Fíjense que este fin de semana estuvimos en Matamoros, Amolipas, mi Matamoros querido, presentando el show de las perdidas allá en un antro de la ciudad. Pero quiero compartirles algo que me llenó de mucho amor, un acto de mucho amor, porque había un afán en Matamoros. Hay un afán que tiene ceguera por unas cataratas que tiene en sus ojos. Pero su sueño era conocer en persona a Kimberly y a Wendy. Entonces estábamos fuera del hotel y nos dijeron del afán y todo, pero nos teníamos que ir al show. Porque la señora estaba como cruzando la calle del hotel un poquito más para allá. Y nada, la sorpresa que me llevé es que se baja de la camioneta Kimberly y Wendy y se van caminando hasta donde estaba la señora para conocerla y hacerle su sueño realidad. No les importó que ya íbamos a llegar tarde, no les importó que ya andaban con el vestuario, no les importó nada con tal de hacerle realidad este sueño a la señora. Y la humildad y la sencillez de ellas me llenó de mucha alegría. Por eso quiero compartirles este momento. ¡Ay, qué linda! Cuírateme mucho. ¿Colo, voltea colo? Sí, mentira, voltea para que se la da así, a la fotito. Cuírateme mucho, Colo. Sí, yo miro mucho. Sí, yo miro mucho. Llevo pelo largo, llevo un vestido de manga larga, con barbita. Mira, vino a Wendy también. Aquí sí, es chiringuela. Mira, hermosa, ¿cómo estás? Mira, ahí está Wendy. ¿Cómo estás? Ahí traigo la chicha y mira. Chicha es postiza, ni modo. Y traigo peluca, mira. Traigo peluca. Mira, hazte para acá que nos van a tomar una fotito hermosa. Dice ella.